Yo quiero bailarte Yo quiero bailarte Solo dame un poco Tú, tú Si no yo me vuelvo loco Tú, tú Solo quiero que me bailes un poco Tú, tú Solo déjate llevar Dame una oportunidad Dame un poco de eso Y con un poco, baby, me conformo Bebé, contigo quiero llegar al fondo Estoy esperando el momento Esperando el momento en nosotros Baby, yo quiero bailarte Siento que eres enviciente Mamita, dame un poco Que tú me tienes loco Baby, nos fuimos a un sitio donde estamos solos Bebé, tu mirada me enciende Te sientes muy bien en el ambiente Entonces vámonos tú y yo Oh, 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 oh Que esta noche es de los dos Baby, voy Mamita, vámonos tú y yo Oh, oh, oh Que esta noche es de los dos Solo dame un poco Tú, tú Si no, yo me vuelvo loco Tú, tú Solo quiero que me bailes un poco Tú, tú Solo déjate llevar Dame una oportunidad Y yo sé Y yo sé Que a ti te gusta el placer Al igual que a mí también Que demonete al amanecer Y tú dime qué te parece Parece que a ti te noto muy caliente Que te gustan las ganas son evidentes Y si te deja conectar de repente No vas a querer que te suelte Entonces vámonos tú y yo Oh, oh, oh Que esta noche es de los dos Baby, voy Mamita, vámonos tú y yo Que esta noche es de los dos Tienes un cuerpo tan brutal Ay, 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 ay Que a mí me pone a imaginar Ay, 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 ay Eres tan fácil de desear Ay, 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 ay Yo quiero bailarte Yo quiero bailar Solo dame un poco Tú, tú Si no, yo me vuelvo loco Tú, tú Solo quiero que me bailes un poco Tú, tú Solo déjate llevar Dame una oportunidad Baby, voy It's Sam Bowden, baby Sola Electrónico Ey, bangers Checo Federal El rey de los tonos Yo, yo me llamo un poco Tú, yo me llamo un poco Tú, tú Tú, tú